La inflación se ubicó al cierre de 2021 en 7,96% según datos difundidos en esta jornada por el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios al consumo de diciembre registró una variación mensual a la baja de 0,10%. Las principales incidencias en la variación mensual del índice provienen de los siguientes rubros. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,07%, vivienda menos 0,57%, transporte 0,14% y restaurantes y hoteles 0,10%. Según este último dato anal, por cuarta vez consecutiva la inflación se posiciona por fuera del rango meta fijado por el gobierno. Y para analizar estos datos es que ya recibimos al especialista en economía, Federico Comezaña. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes para todos, buenas tardes Rosario. Fede, en el inicio consultarte cómo se interpreta esta baja de precios en el mes de diciembre y a su vez la aceleración cuando se mira el dato anual de la inflación. Perfecto. Vamos a analizar la primera gráfica que tenemos para hoy, en la que vemos la evolución reciente en un contexto de mediano plazo de la inflación, medida de a 12 meses. Es decir, cada mes en relación a igual mes del año anterior. Lo que vemos es el último dato, prácticamente este 8% con el que cierra 2021, un poquito por encima del 7,9% que se registraba a noviembre. Y como explicaba Rosario, hay una aceleración. Es una aceleración leve, desde un mínimo de 6,6% que tuvo lugar en abril, mayo de 2021. Luego la inflación salió del rango meta, es decir, estuvo solo unos poquitos meses, como vemos ahí, dentro del rango objetivo trazado por las autoridades. Y aún así está por debajo de lo que es el registro del año pasado. El año pasado cerraba el año con 9,4% y había llegado a alcanzar un 11,1%. Este aumento de la inflación se da en un contexto internacional en el cual se aceleran los precios al consumo. Hay que tener cuidado cuando se analiza la variación mensual, en particular la caída de diciembre contra noviembre, ese 0,1%. Eso se explica totalmente por lo que es UtePremia, que es el descuento que hace Ute en la factura de la energía eléctrica a los hogares durante el último mes del año. Es una caída de casi un 15% promedio en la factura y eso hace que cuando se miden de forma mensual los precios, se ve una caída, pero esa caída se recupera completamente en enero. Por eso lo que hay que mirar es la variación interanual, porque de hecho cuando se compara diciembre contra diciembre del año pasado, estamos comparando dos meses iguales, porque son dos meses con UtePremia. Luego cuando se compara enero contra enero, estamos hablando de dos meses iguales también, dos meses sin esa bonificación. Entonces ahí se elimina el ruido que tiene esta medida puntual, que si bien es transitoria, bueno, afecta por un mes las mediciones de inflación. Fede, ¿y cómo se explica la suba de precios, pero esta vez en el último año? Los principales rubros en los cuales aumentó los precios al consumo, el costo de vida en el último año, decíamos que el transporte es el principal rubro. Esto se explica por la normalización de algunos servicios de transporte, en particular transporte aéreo, marítimo, pero a costos mayores. Pero sobre todo el aumento de los combustibles, que fue de un 26% acumulado en el año en Uruguay, de alguna manera suavizado ese aumento por la decisión en los últimos meses del gobierno de no trasladar a precios ese incremento. Otros rubros importantes, artículos para el hogar, muy explicado por la suba del dólar, alcohol y tabaco, sobre todo por cuestiones regulatorias de precios del tabaco. Pero quizás es más importante los rubros que menos bajaron, porque si vemos, más allá de comunicaciones, que por lo general es el rubro que menos suben, alimentos y bebidas subió un 6,5 por debajo de la inflación. Y es un rubro fundamental porque es de mayor incidencia en los hogares de menores ingresos. Para finalizar este contacto, hablamos de un año que recién se inicia, el 2022. ¿Qué perspectivas trae para la economía uruguaya? Bueno, si vemos la última placa, lo que tenemos es los registros de inflación anual de cada año cerrado desde 2017. Vemos la aceleración de los últimos años y la moderación de este último y vemos que los analistas que contestan la encuesta de expectativas económicas del Banco Central preveían en noviembre, perdón, en la encuesta de diciembre, una desaceleración para 2022 y 2023. Esta desaceleración es menor de la que esperaban hace unos meses, es cierto, cuando la inflación era más moderada, esperaban que el ritmo al cual los precios disminuyeran su aumento fuera menor, llegando a casi un 6% en 2023. Ahora esperan que la inflación se mantenga prácticamente en el margen superior del rango meta durante todo 2022 y termine apenas por debajo de eso. Esto es importante porque es un dato fundamental de cara a consejos de salarios en los cuales el gobierno intenta que los trabajadores confíen en que la inflación va a bajar de acuerdo a las pautas que estableció. Estos datos de inflación y la aceleración reciente no ayuda a la hora de generar esa confianza y facilitar las negociaciones en rangos cercanos a los pautados por el gobierno. Y esa es una condición necesaria para que retroalimentar esta baja inflacionaria. Bien, Fede, por hoy te despedimos. Muchas gracias por este análisis. Que pases bien. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Gracias. Gracias.